Quisiéramos conocer su opinión, su concepto al respecto sobre el tema de la canasta transfronteriza. La verdad que ha causado enorme expectativa la decisión del gobierno central de crear en primer lugar la zona definida en Goquillas y consecuentemente la canasta transfronteriza. Es un deseo de todo el sector comercial alicaído de Cantón Goquillas en virtud de que nuestros negocios están por los suelos. No podemos competir con los vecinos del sur y de Colombia por el norte de tal manera que esta es una decisión bienvenida de parte del señor Presidente de la República y bien acogida por parte de todos los sectores del Cantón Goquillas. Antes de ir al tema, para eso tendríamos que contar con una consolidada Cámara de Comercio. Es lamentable que este tipo de situaciones que se están dando en la actualidad nos apena mucho que el sector comercial del Cantón Goquillas esté polarizado. Por un lado hay muchas personas que tal vez con justa razón apoyan al señor Gandhi Chamba y por otro lado sectores que apoyan al señor Vinicio Pesada, ex presidente y al cual presidente también de la Cámara de Comercio. Yo considero que mientras no se dilucide esta situación, creo que difícilmente vamos a consolidar estos importantes objetivos como es la canasta transfronteriza con gran beneficio para el Cantón Goquillas. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debe incluirse en esa canasta transfronteriza? Verá, estimado amigo Francisco Virchis, Goquillas se ha caracterizado y se caracteriza por ser un cantón, una ciudad eminentemente comercial. Y lo que comercializamos aquí son productos manufacturados, es decir, productos importados. Y permítame decirles que nuestros productos son mucho más caros por tres aspectos. Primero, que somos un país polarizado. Segundo, que el gobierno nacional ha adoptado una política excesiva de impuestos a todos los sectores comerciales del Ecuador. Y tercera situación, es que a diferencia de nuestros países de Ecuador, países vecinos como Perú y Colombia tienen firmado TLC o Tratado de Libre Comercio con los mayores países industrializados del mundo. De tal manera que eso hace que los productos que ingresen al Perú y a Colombia lógicamente entre mucho más barato porque no hay esas barreras arancelarias como las hay en nuestro país. Inclusive las salvaguardias. Se pensaba que el gobierno nacional ya iba a dar por terminado este proyecto de salvaguardias en este mes de junio, pero lamentablemente lo postergó un año más. Y, consecuentemente, con el alza de libra del 12 al 14%, la situación del comercio, no solo en Guajía, sino en el Ecuador, está bien crítica. De tal manera que no podemos competir especialmente con los amigos del vecino país del Perú.